¡Adiós! Vuelve el latiguillo con Arancha, que como saber ustedes barrió de la pista a Steffi Graff. Defiende la palabra bueno. Creo que muchos años hemos tenido bastantes oportunidades y bueno, el año pasado y este año, bueno, pues hemos desde... Creo que bueno, pues sí, sobre todo, bueno, pues haber llegado, bueno, pues intentar ganar. Y finalmente, bueno, siempre se nos ha escapado y bueno, siempre la primera vez es la que te hace muchísima ilusión, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues sí, bueno, quizá haya revalidad, pero sabíamos que, bueno, pues... Bueno, creo que tuvimos la... Y bueno, y por primera vez, bueno, pues esto... Bueno, sí, coincidimos... Bueno, y bueno, bueno, o sea, y bueno, pues... Bueno, bueno, no está nada mal. 18, felicidades.